La primera pareja de maus triunfadores, Minnie Mouse y Mickey Mouse. Hola amigos. Hola a todos. Oh cielos, qué gusto verlos. Hola. Oye, Dona, ¿puedes venir a ayudarnos aquí? Al escenario, por favor. ¿Quién nos ayuda a todo el limón? ¿Quién es bien? ¡Yo! ¿Quién nos ayuda a irse a mi su propio chico? ¡Yo! ¡Este es el limón! ¡Tadá! Hola a todos. Para mi primer truco les presentaré... Espera, Donald. Aún no es hora de tu primer truco. ¿Qué? No he de un mal, pero yo quiero hacer mi truco de maja. No te preocupes, amigo. Ya lo harás. Sí, pero antes, Kofi, ¿puedes venir, por favor? Hola a todos. Siento llegar tarde. Es que me quedé atado por un segundo. ¡Oh! ¡Oh, Kofi, ¿estás bien? Sí. Estaba viendo si el piso del escenario estaba en su lugar. Y sí, les aseguro que el piso está ahí. ¡Oh, Kofi! ¡Oh, Kofi! Pero si lo puedo intentar, un poco buscar y mi mano mirar. Creo que lo que apareciste fue una gran mano. ¿Entendiste? Sí, claro. ¿Pero qué hacemos ahora? Tranquilo, muchacho, y sígueme a mí. Tú tienes un problema fácil de resolver. Con un cicle abracadabra nuestro acto va a seguir. Así que adelante, muchacho. Ya saca tu mano y ven a vivir. Sin pensarlo ya verás que la magia va a seguir. No está mal, nada mal, ¿sabes? ¿Un sombrero de un sombrero? ¿Qué hay más curioso que eso? ¡Ey! Yo conozco ese sombrero. Hace poco que lo vi en... ¿De quién es ese sombrero? ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¡Ese es mi sombrero! ¡Ese es mi sombrero! ¡Ese es mi sombrero! Gracias.